En las últimas horas fueron capturadas cuatro personas en las torres, zona rural del municipio de Anzerma Nuevo, en límites entre el Valle y Risaralda, por el delito del ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Estos hombres estaban ejerciendo minería ilegal sin contar con el permiso de la autoridad ambiental competente en el río Cauca, a la altura de la Virginia. Entre los elementos incautados se encuentran dos embarcaciones, un motor, una draga con su respectivo montaje, mangueras y tuberías. Siguen las operaciones salvaguardando los recursos naturales sobre el río Cauca y terminamos una operación con la Policía Metropolitana de Pereira, el Departamento de Policía Valle, el Ejército Nacional, la Armada, la Autoridad Ambiental. Y ahí pudimos capturar más de cuatro personas, perdón, tres personas, quienes venían generando la explotación del río Cauca en forma ilícita. Se pudieron incautar más de dos lanchas, motobomba, una draga y demás. Estas personas son judicializadas por el delito de explotación ilícita de recursos naturales sobre el río Cauca. En otros hechos, dos pleteos se registraron durante el fin de semana en el área metropolitana. El primero se presentó en la Virginia, vía Cerritos, donde fue herido José Jesús Benjumea, de 70 años, momento en el cual delincuentes le quitaron seis millones de pesos que llevaba el adulto mayor para pagar a los empleados, ya que este es productor de piña. El segundo se registró en el barrio Las Palmas de Pereira, luego de que un hombre retirara la suma de 21 millones de pesos de una entidad bancaria del Centro Comercial Unicentro, sin acompañamiento de la policía. La víctima fue interceptada por dos sujetos en una motocicleta que lo encañonaron y lo obligaron a entregar la suma millonaria. No, se nos presentó un caso, ese caso en estos momentos en la persecución policial que se hizo, donde tuvimos apoyo del helicóptero, de la Policía Nacional, ya tenemos indicios importantes de una persona de quien sacó un dinero, no quiso el acompañamiento policial. Segundo, ya tenemos información de quienes participaron en los hechos y es un tema de que le solicitamos a la gente que cuando saquen dinero de las entidades bancarias, pues que utilicen los servicios de la Policía Nacional para poder hacer ese acompañamiento, si van a pagar nóminas, si van a hacer un transporte especial, pues nosotros podemos acompañarlos y evitar esos casos que se presentan y que rápidamente con la información y la inteligencia que tenemos vamos a dar captura con esos bandidos.